la verdad es que probaría a ver si poniéndome la iluminación en esta posición voy a perder vida por no tener otro equipado porque estamos en interiores la radiación debería ser uniforme igualmente por mucho que estés en interior a menos que sea un material que te proteja de forma excepcional no tiene por qué haber menos pero siendo un juego pues quién sabe pero como hemos visto que el efecto era tan radical un poco de miedo sí que te da así y por otro lado linternas más avanzadas de momento no hemos encontrado creo que se pueden conseguir de diferentes colores pero que iluminen más o menos no lo sé desde luego la mazmorra en este caso es amplia de pelotas mucho más de lo que esperaba ahí estamos y con ello cambiamos de vuelta vale por lo menos este es el final de este camino y un diamante y todo eh, genial y aquí que tenemos, vale esto curiosamente es lo más flojo es lo que me hace gracia que a veces vas revisando la mazmorra encuentras cosas más o menos buenas y llegas al final ¿qué es eso? es algo que no puedo recoger porque tengo el inventario y no seguro sí, eso es, y no sé lo que es son las alas de un sacerdote stargazer vale y los ojos de clux o cluex y esto entonces era decorativo, sí, pues mola mucho eh mola mucho estas alas, me gustan, me las llevo pero sí, tenía espacio de sobra, no esperaba encontrar desde luego tan rápido una mazmorra y menos que tuviera tantos objetos, incluyendo bastantes armas pero como decía, que vas avanzando por la misma vez y encuentras un montón de recursos y luego llegas al cofre y justo es lo masoso o lo que menos útil te resulta o menos especial vale, nada por ahí y esto es todo por acá y este tipo de elementos decorativos creo que tenía uno en el inventario ya de antemano porque uno de los de la colonia me había pedido que se lo ponga en su casa y como a veces te piden que pongas en su casa una cosa enorme que no puedes ponerla ni de broma porque no cabe simplemente pues lo que suelo hacer es quitar ciertos elementos ponerlo, después completo la misión y luego lo vuelvo a quitar que es un poco sucio en cierto modo pero él no lo tiene en cuenta así que me vale perfectamente y el capullo pues así no me da la tabarra y completo la misión y no queda todo hecho un caos como pretende él uh, esto sí que parece más especial, sí habilidad especial parar el tiempo pues, ¿qué voy a hacer? voy a tirar esto que podemos fabricar más cuando eso sin ningún problema y no es muy valioso y de las cuerdas se podría hacer también en parte pero bueno, me dais de hacer los kunais que mucho más daño no hacen así que no hacen prácticamente diferencia en ese sentido y tenemos que poner también las hachas, correcto vale, y con ello reordenamos y algo más aparte del interior de cofre no, hemos recogido todo ya, correcto más que nada porque a veces le das a recoger otra arma más y con ello pues como no te cabe, se queda ahí y esto es todo por aquí quitando que podemos romper más todavía y por ahí abajo se ha visto algún circuito que es típica cosa que dices hostia, igual no debería haberlo pero bueno en este caso está claro que no nos va a spoilear nada extraño toda la situación y en este caso nos piden que nos vayamos pues no me voy a ir, no lo siento mucho pero no me marcho si me voy de aquí será muerto, nada más no es una invitación a que lo hagáis de todas formas no me seáis capullitos que no quiero morir que soy demasiado joven ahora mismo soy un robotito demasiado joven eso sí, sigo buscando el sarcófago y no encontramos como no hay alguno al final de la zona que también es posible, ¿no? simplemente que en la parte más profunda de la pirámide entre comillas este el sarcófago teniendo en cuenta que están inspirados en en lo que sería la civilización del antiguo Egipto pues podría ser perfectamente pero de momento de ser algo por aquí no lo cual no deja de ser curioso teniendo en cuenta que es una habitación bien preparadita pero no tiene nada especial, ¿no? y por ahí podíamos iluminar sí y esto no se rompe pero al otro lado sí lo que pasa es que a través del muro por supuesto, ¿no? pero pero por lo demás sí que puedo y aquí iluminamos y tenemos otro tipo de en este caso panko que no habíamos encontrado hasta el momento pero ya nos da igual que ya hemos completado la misión ¿en serio, tío? ¿esto es lo más profundo que tenemos aquí? pues sí esto es lo más profundo y una nueva arma más que tampoco cabe en nuestro inventario pues en este caso me desahe de las cuerdas supongo tenemos el gancho así que malo será que necesitemos nada más y por aquí por lo demás esto es pared de fondo sí así que técnicamente cueva con lo cual me voy a sumar un poquito a la cabecita vale no había recogido para hacerse ningún bloque de ese tipo con lo cual hemos aprendido recetas en el proceso y a su vez quiero tirar una de estas otra por allí otra un poquito más cerca vale ya hemos varios puntos donde podríamos llegar a aterrizar de forma segura como mínimo y en este caso pues tenemos a su vez esto siempre desconcentra mucho porque lo ves y dices hay algo especial ahí no nunca es nada especial no siempre es solo eso que por cierto ahora que lo pienso no sabemos todavía qué forma tiene el durastil en la naturaleza supongo que será bastante fácil de reconocer igualmente pero bueno así de primera en este momento no hemos encontrado el mismo así que en cuanto empecemos a encontrarlo será más fácil saber qué buscar pues estaba convencido viendo estos huecos que habría algo más especial ¿no? teniendo en cuenta que hay camino y eso pero aparentemente por aquí no a ver si me engancho a algún lado sí por aquí sí y épale y ahora hacia allá eso es y ahora por aquí vale y que tenemos por acá pues tenemos camino fuera de la mazmorra pero que tampoco nos lleva a ningún sitio demasiado específico ah ahí lo tenemos pues sí es bastante fácil de reconocer sí es más o menos como podíamos esperar en base a su formato en el inventario ¿no? como objeto así que no tiene mucho misterio en ese aspecto y por lo demás iluminamos por aquí vale todo en orden y a su vez voy a salir elevándome por aquí y voy a hacer un experimento ahora que estoy aquí solito para que nos quitemos el gusanillo o la duda no sin antes curarme a tope vale pues sí la radiación da igual que estés en esas profundidades que te afecte igualmente sí avísamelo ahora que antes he hecho lo mismo lo has avisado cuando ya había sufrido los efectos siendo consciente de ello pero aún así ha salido sin bolito de todas formas no sé si esto implica que pasado un tiempo de buleas a sufrir daños pero desde luego puede ser preocupante y no no tenemos sarcófago solo altares supongo que el sarcófago será más la típica versión vertical ¿no? para que lo veamos bien en lugar de estar tumbado pero por lo demás me ha pegado un tinocito y el juego creo que hemos revisado todo sí creo que está todo sí todo revisado vale pues nos podemos pirar de momento a la superficie con ello a nuestra colonia y en ella vamos a ver si podemos hacer algunos negocios eso me gusta a mí eso me gustaría revisarlo pero bueno vamos a volver después no pasará tenemos marcada la zona con bandera así que no hay problema pero sí este bioma en este caso está rodeando completamente a lo que sería la mazmorra en sí misma igual luego es un bioma súper común y no es un mini bioma como tal en el sentido de que igual simplemente es por el tema de los árboles alienígenas y demás puede ser perfectamente pero sea como sea así que me gustaría revisarlo un poquito en búsqueda de cofres para conseguir recetas y demás ahora sí aquí mismo es un buen lugar para volver a la nave y con ello pues lo que decíamos volver simplemente no me deis la caga que sois más pesaditos todos gritando y de repente ya sé que me valoráis pero tampoco hay que pasarse hombre un poquito de calma que estoy haciendo gestión estoy salvando el mundo así que relajaos por ejemplo la floran ¿por qué no? ella misma ya que está por aquí cerquita hablamos con ella y venga a venderte cositas en principio fuera lanzacohetes pero muy lento y mucha energía fuera y fuera y fuera y esto fuera que es lo típico esto sí que tenemos que mirarlo esto ya lo hemos visto y está bien pero no me convence del todo te voy a venderlo del templo por ahora simplemente para hacer sitio porque no tengo mucho interés en ello por ahora ya en el futuro quizás sí y esto te lo voy a vender que así lo quitamos de encima perfecto y cofrecitos debería colocar por ahí cuando eso pero bueno por ahora tenemos espacio aquí tenemos el elemento que os decía que me lo habían dado como parte de misión vale pues tal que así bien un poquito más de pasta hemos sacado perfecto y con ello vamos a probar la espadita me voy a apartar por cierto de la zona por si acaso vale pues visualmente mola mucho realmente iba a decir sí parece como una amanecía el reloj que efectivamente es por eso por lo cual controla el tiempo y demás lo cual no sé si se supone que hace pero me intriga bastante lo probaremos con más detalle bien así vamos a hacer otro que habíamos venido a hacer más que vender que también habíamos venido por otro motivo para recoger esto en concreto todo me lo llevo todo me lo llevo bien y por aquí recogemos más y de paso voy a hacer una pequeña comprobación que es exactamente si tú me vendes algo diferente o si me entregas algo nuevo en este caso lo que me has entregado no era muy específico para ser cocinero pero puede que sí que tienda a veces a arte y platos de cocina no lo sé no lo creo igual no tiene nada que ver pero sería bonito sin duda vale pues desde aquí nos tiramos ahora que podemos y simplemente hasta que no construya el tema para gestionar mascotitas debería dejarlas por aquí porque no las estoy utilizando y seguro que consigo bastante más objetos que me petan el inventario y luego me arrepiento entonces de forma muy temporal que lo corregiremos enseguida entre comillas lo haremos así y a su vez los libritos por acá estos eran si no tenemos más no lo demás está correcto vale lo que no hemos hecho hasta el momento creo que es procesar el Durastil no así que no sé si ocurrirá algo en cuanto a recetas no simplemente lo procesamos y ya está vale y que sería prioritario supongo que hacer esta mejora y ahora sí que podemos hacer baterías por cierto claro ahora sí que podemos que hemos recogido también veneno hemos recogido un montón de cosas importantes sí vamos a hacer no sé 23 no hombre no te pases pero 6 por ejemplo sí que vamos a necesitar sí y voy a fabricar una de estas solo por también ver si salta algo nuevo pero no correcto entonces ahora podemos hacer esto sí directamente y con ello hemos aprendido otras recetas que son manipulador separador acelerador y son añadidos vamos a decir addons como tal que no se hicieran precisamente para esta esta sin trabajo porque esta es la última versión y tiene un hueco encima así que probablemente de momento nos ha salido por aquí la nueva receta y en este caso no hace falta muchas barras y en cuanto a materiales cuero lo cual vamos nos sale con las orejas alguna cosa especial por aquí aparte de armas y eso bueno de momento no así que tenemos una versión superior de lo que ya tenemos en este caso que nos da calor y sería para la siguiente para el siguiente rango de planetas y necesitamos más durastir pero por demás bastante básico vale pues con ello vamos a ir a hacer en este caso vamos a continuar con esta mostración después ya haremos ya haremos hacer perdón el intercambio de estos materiales porque prisa no tenemos lo que sí que voy a mirar por cierto es lo de cocina si puedo cocinar alguna cosa más porque tengo por ahí materiales pero no creo que se me estropen por ejemplo esto zumo de alienígena vamos a decir vale zumo tóxico como os he aprendido y vamos a hacer también un poquito de mermelada y alguna cosa más no vale pues simplemente lo convertiremos todo es un material bastante rápido de conseguir y común así que lo aprovecharemos de esta forma ahora viene el experimento Zardito te gusta el zumo de sí de fruta alienígena correcto y los huevetes los dejamos por aquí esto se va a estropear dentro de poco supongo pero bueno por ahora me vale así y me voy a tomar un cafecito para estar a tope y continuamos con lo que estábamos haciendo en este caso vamos a bajar al punto oportuno que sería donde estás mazmorrita en la M aquí mazmorra avian vale pues me voy a quitar el objetivo de la misión porque sí nos indica que tenemos que conseguirlo pero no nos dice nada más en plan importante así que dejaremos de llevarlo activo y me jode que justo como hemos vuelto ahora vuelve a ser de noche cuando antes cuando nos hemos ido estaba justo creo que amaneciendo o en proceso vamos y sí la espada hace muy buen daño en este caso pone 23,9 pero claro luego hay que multiplicar por nuestro modificador de armadura y está genial y la pinta que llevamos mola mucho también tenemos una pinta increíble estaba mirando que ilumina más el efecto de la lupa que la propia linterna con lo cual no sé por qué cojones quiero llevar la linterna ¿para qué lo pienso? pues eso no tiene mucho sentido ¿no? ¿vosotros sois enemigos? ¿tiene fácil forma de comprobarlo? no, no lo sois no si no es adriabarrita no me toques estoy cubierto en microorganismos no identificados me pregunto que nueva medicina podríamos crear utilizando muestras de este planeta pues no lo sé pero si os robo estas cosas creo que puedo conseguir un NPC como ellos en plan con traje antirradiación o protección bioquímica ¿ahora? sí no sé porque no me está no sé no te habría seleccionado supongo y tenemos jarras y demás que creo que también cuenta como tal pero no me lo voy a llevar por ahora vamos a respetarlo en ese sentido ahí estamos más tarjetitas que seguro que se acabamos partido en el futuro y por lo demás pues sí llevaré entonces esto a la mano teniendo en cuenta que la linterna ilumina menos me había aparecido en alguna ocasión pero no estaba seguro del todo pero ahora confirmado más que de sobra vale creo que era efecto curativo esta vez y se lo he proporcionado a la criatura vamos a probar ahora ah pues efectivamente los paralizamos el problema de eso es que por lo que veo los paralizas pero no les puedes golpear mientras tanto o algo bastante extraño eso he visto por ahí un huequito a ver si percibimos algo no mucho hola señor vale en este caso que este traje realmente no ayuda mucho para este tipo de ambiente radioactivo pero simplemente se siente más seguro con el puesto correcto pues tenemos pequeñas construcciones digamos no estructuras predefinidas que pueden salir aleatoriamente pero no aportan mucho por lo que se ve en cuanto a recursos o elementos especiales supongo que simplemente te pueden salir en el bioma alienígena y ya está y aquí tenemos otra estructura pequeñita que no aporta mucho tampoco tiene ni cofrecito ni nada otra similar vale lo que si que podríamos hacer es entregar la misión correspondiente pero no tenemos prisa la principal me refiero vamos podemos hacerlo después por ahora seguimos buscando un poquito a ver si encontramos alguna cosa más interesante por la superficie y si no pues a por el durastil que es lo más importante por ahora antes de ir a la otra misión yo creo que lo haremos así pero si ya nos podríamos ir a la siguiente misión principal también muy rápido en esta ocasión ahí iluminamos si que tenemos kunais vale pues los voy a dejar ahí como ya hemos comentado la diferencia de daño ahora mismo no es muy elevada al menos hay las criaturas que hemos encontrado así que no me importa dejarlo ahí me está pareciendo extraño que estemos encontrando en este caso parte de bioma de hielo vamos a decir o helado simplemente frío cuando el planeta es de jungla pero aparentemente también puede ocurrir que sí sin duda inusual es un rato porque son climas muy diferentes ¿no? pero así parece ser ¿qué haces aquí a oscuras amiga? deja que ilumine la zona un poquito no te preocupes un pequeño viajero me ha preguntado si esto era un disfraz ¿a qué te refieres con pequeño viajero? ¿qué consideras pequeño? ¿nuestro tamaño estándar humano es pequeño? yo creo que no porque técnicamente tú eres una alpaca y eres un poquito más corpulenta horizontalmente pero no eres mucho más alta ni nada así que no creo que me consideres pequeño vamos por lo tanto como no te refieres a que te ha visitado algún tipo de gnomo o algo similar es curioso que lo digas vale tenemos por ahí planta de tomate no me interesa mucho por ahora y por ahí que tenemos bombitas ricas bien hemos recogido arma aparte con lo cual podré venderla cuando eso voy a tomar una zanahoria y esto lo voy a tirar y así estamos bien un cafecito también y una pequeña curación y continuamos no puede quedar tampoco demasiado para dar la vuelta al planeta porque hemos recorrido gran parte del mismo así que no quedará mucho y luego pues en el paro de los casos eso nos vamos al templo me voy hacia un lado para no estar justo en el templo y romperlo o lo que sea que no me importa pero preferiría que se mantenga un poquito por ahora joder chaval que pesaditos sois que pesaditos sois me queréis dejar tranquilo pesados de mierda que os quiero dejar vivir y no me dejáis que os deje vivir tiene cojones tiene cojones tiene cojones que os tenga que matar mira que uno pensaría oye pues igual tengo un instinto de supervivencia pero en este caso es que sois tontos de hecho vuestra herramienta de supervivencia es el hecho de que paséis desapercibidos o así debería ser pero veo que sois más tontos que abundio no sirve de mucho ¿no? vale eso sí la herramienta que tengo yo ahora mismo es el poder ver porque lo demás no se ve muy bien ¿no? vale pues hemos encontrado algo curioso mira si no hubiéramos completado con lo otro hubiéramos completado con esto porque tenemos un campamento completo un poblado de los avian ¿tengo para hacer una bandera? sí tengo para hacer una bandera ahora pues colonicemos la zona simplemente en este caso apartamos y tal que así vamos a ponerle nombre apropiado poblado avian listo y con ello voy a alimentarme de vaso un poquito más que nos sobra bastante así que ahí estamos correcto pues aprovechar a vender cosas robar un poquito uh rico además un látigo diferente en este caso al que encontramos la otra vez látigo de intestino suena un poco desagradable pero supongo que es una variante el otro no lo sé vamos a probarlo es de una mano y en este caso se supone que es muy lento a cambio el daño no parece malo del todo y lo bueno es que podemos dirigirlo pero sí parece así de primeras un poquito lento ¿tú qué me pides? nah paso de ti es una misión fácil pero creo que no tengo encima y paso a andar ahora paseándome en busca de ello ok esto es lo mismo no es superior de hecho es de durastil pero bueno vamos a fabricar nuestro propio así que no me importa tanto lo que sí te va a hacer va a ser vender en este caso la pistolita bien y lo demás ahí está bien y sí suele ser común supongo que en estos poblados encontrar un montonaco de mercaderes en un espacio limitado esto también era así en la versión de un acceso anticipado este tipo de poblador era muy similar vamos y generalmente pues tiene esta zona como de mercado y es muy fácil que encuentres un montonaco de ellos y puedas intentar negociar con los mismos del mismo modo es fácil que pasa desapercibido sígueme en mi tienda pues bájate con jugones bájate pues lo que pasa es desapercibida las cajas y demás pero si puedes pulsar alt y ya está y ves las que destacan en ese sentido más que nada porque también esto tiene forma de caja sí la capulla está en su vida pero no quiere bajarse para hacer negocios me dice que la siga pero no es cierto esto lo hemos encontrado nunca creo igual sí pensaba que igual no y me va a saltar recetas pero aparentemente no no me ha saltado me refiero y por lo tanto probablemente ya la habíamos encontrado pues esta misión sería fácil de hacer porque tengo marcado ese lugar pero de momento me voy a centrar en avanzar por esta zona ya pensaremos en un futuro si eso en hacer misiones para vosotros que suelen ser un tanto genéricas así que tampoco hay mucho que ver en ese sentido muy interesante no va a ser vamos me gustaría llevarme una librería sinceramente igualmente ya tengo donde guardar los libros por ahora pero no estaría nada mal no este ya lo conozco así que te lo voy a dejar ahí que eso implica que ya lo tengo en casa seguramente aquí están charloteando muy felices ellos es el mismo este sí probablemente sí los ojos de Cluex si hubiera leído el título lo hubiera reconocido pero bueno suele ser más rápido a veces simplemente probar así en este caso sí que es fácilmente reconocible otro de los negocios que podíamos hacer implicaba fuegos artificiales voy a comprar cinco de los negocios me refiero del nuevo mercader que apareció en la estación espacial y en este caso creo que este ya lo hemos encontrado también sí tú no te pongas violento que te veo que estás ahí en plan posado pues continúe siendo así y tú que me ofreces a ver que tú eres alguien diferente sí tú eres diferente y en este caso pues más cosillas hombre ¿esto qué es? ah simplemente una veleta lo habían llamado de una forma un poco curiosa pero pero es una simple veleta sí cofrecito por aquí rico 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 también sí ¿por qué no? me lo llevo me mola mucho en el formato de su poblado cuando tienen todos los bloques por aquí digamos el mismo material que los edificios queda muy bonito y desde luego me dan ganas de quedarme para mí el campamento en este caso simplemente poblarlo un poquito más y ya está uh joder en este caso esto no es tan importante pero esto mola boomerang pues ya hemos visto que teníamos una receta que aprendimos en base a la receta simplemente encontrarla por ahí en un cofre para mejorarlo o cambiarlo para que sea como de fuego así que eso está curioso y tú eres vendedor de ropa pero en este caso no solo eso es decir no implica el tipo de de elemento digamos que tengas el tipo de tiendita o o exposición lo que vas a venderme verdes esto estaba buscando yo 5 más ahora seguro que lo recuerdo mal y eran 10 o lo que sea pero yo creo que eran 5 de cada y nos falta supongo que en este caso rojo amarillo creo que no había por lo menos no nos lo pedían alguna cosa más que yo quiera por aquí no estoy mirando también si encuentro sarcófagos igual se me pasa pero en principio creo que debería verlos fácilmente ¿había una planta ahí nueva? ah no había leído planta de papel pero no en este caso es un simple avión de papel y tú si quieres el mismo sí vale un poco de caos pero todo bien y esto por ejemplo no lo hemos encontrado la mazmorra así que de no haber completado podríamos como mínimo revisar eso supongo que de todas formas también todos los estándardes y demás contarán como tal así que no era muy preocupante más lo mismo kunais ahí se quedan espadita así que me la llevo y lebrito por aquí este manifiesto no lo teníamos pero sí es un manifiesto de los que están en este caso digamos en la tierra como que están como que han aterrizado en el sentido que no pueden volar y están por lo tanto un poco heridos respecto a Cluex su deidad así que supongo que dirán que eso que es una mentira que no sé qué que no creemos en él que confiaremos en que podemos andar por la tierra y ya está no necesitamos volar aunque internamente ansían esos días en los cuales sí que podían hacerlo aunque bueno supongo que las civilizaciones en este caso previas o más bien en este caso generaciones previas ellos unos que hayan perdido de repente la forma de vuelo pues bueno esas alitas de luego más no vais a volar mucho no ya podéis ponernos alguna prótesis o algo porque si no lo lleváis claro vale pues diamante genial y el módulo mejor todavía tumbas por aquí esto es un sarcófago es una tumba esto no cuenta como tal no os enfadáis no miréis no miréis mirad para allá eso no es tuyo ya que ahora lo voy a dejar no te preocupes no no cuenta como tal así de primera vez me lo suponía porque el nombre no encajaba pero pero bueno igualmente es un sarcófago técnicamente cuando ya me tumba es un sarcófago más bien y por aquí acaba mira un árbol de ojos acaba nuestra nuestra zona vale pues estaba pensando si ir a vender pero bueno tenemos aún margen de espacio así que avancemos y luego veremos el boomerang pues quería probarlo contra algún enemigo pero de momento es tan simple como lo que estamos viendo que pasa si rebota que vuelve hacia nosotros pero también puede pasar de largo a veces correcto vamos a llevarnos por supuesto un arbolito de estos y a ver además qué tipo de recurso me da oh en este caso lo que obtenemos son trozos de carne tal cual como tiras de carne y aparte sí que hemos obtenido el el esqueje para plantarlo correcto y hemos aprendido varias recetas bien pues se parece bien lo malo que ahora mismo está anocheciendo una vez más pero por lo demás todo correcto por aquí me pongo esto tal que así ¿no veis? hay por ejemplo un enganchado por algún motivo y creo que a veces igual si no encaja del todo en el bloque no termina de encajar ya no termina de engancharse vamos me refiero y por ese motivo falla y eso cuando estás en una situación en la cual puedes morir no te va a hacer mucha ilusión ¿no? no te va a hacer mucha ilusión ¿esto qué es? simplemente es cobre no sé por qué me ha parecido algo especial yo se lo había visto y había pensado oh diamantes o algo pero no simplemente son los ojos solo que por como están situados parecía otra cosa vale pues como suponía en esta versión por lo menos no es gran cosa ¿no? supongo que si le da de vuelta igual le vuelve a impactar pero por lo demás no me merece mucho la pena eso sí como lo podemos modificar por supuesto que lo voy a guardar pero por ahora estoy contento con mi espadita del tiempo que mola mucho no solo en cuanto a su funcionamiento el daño y demás sino hasta temáticamente está genial tengo que encontrarle más el uso a su habilidad especial pero por lo demás muy rica y aquí tenemos a uno que no sé qué pinta aquí pero está en peligro así que paramos el tiempo no ha funcionado en este caso supongo que tengo que impactar con la manecilla quizá puede ser que tenga que pillar en el proceso no estoy armado ya pues a mí que me cuentas defínete cabrón defínete que pareces tonto esto lo habíamos comprado en su momento sí supongo que sí vale pues ahora sí te voy a vender basurilla por aquí esto en principio me da un poquito igual la ropa de científico martillo fuera esto fuera y lo demás correcto vale necesitamos fuegos artificiales rojos pero seguro que los encontramos es algo que no no será muy inusual simplemente de vez en cuando alguien nos lo venderá y ya está pasamos el algo ya veo que este no se sube así que aprovechamos vale pues sí hay que pillarle con la manecilla lo malo es eso que efectivamente le paralizas pero no en este caso no puedes golpear mientras tanto y luego lo malo de la espada es eso que como no estés acostumbrado al ángulo y haya desniveles se te puede colar el enemigo de por medio y no le golpeas la lanza como punta es mejor es más práctico en ese sentido y esto simplemente son pétalos correcto estaba pensando que era pero es algo bastante simple y damos la vuelta correcto eso me parecía que iba a ser que estábamos acercándonos ya a esa posibilidad vale pues ahora tenemos varias tareas en primer lugar vamos a gestionar nuestro inventario y vamos a hacer otra cosita que sería exactamente aquí supongo en armas quitamos esto y vemos que podemos hacer efectivamente un boomerang diferente no sé si mejor o peor pero diferente entonces es algo a tener en cuenta vale por lo demás vamos a guardar por aquí de momento este otro látigo que desde luego sí que hace más daño a pesar de ser también lentito es superior directamente de forma lineal vamos el lanzallamas mola pero no creo que lo utilice mucho en combate por ahora metemos por lo tanto por aquí todo eso y la lanza sí que puede que lo utilice a veces en sustitución a la espada y el hechizo puede que también vale vamos a guardar el librito nuevo que hemos recogido por aquí correcto y alguna cosa más no creo que lo demás está correcto así de primeras esto está a punto de estropearse o por lo menos en proceso así que me lo como y por aquí hemos recogido eso sí algunos materiales nuevos así como un poquito más de durastil pero poca cosa vale pues por ahora voy a deshacerme de estas dos cositas así como esto que no lo voy a utilizar y realmente no va a hacer ninguna diferencia y luego en cuanto a ¿cuánto necesitamos? 32 será por ahí sí por aquí 12 pero no me interesa tanto en este caso porque simplemente llegaríamos cuatro bloques más lo cual es un poco más irrelevante 5 por 5 tampoco importa tanto 32 va a ser lo más importante ahora mismo así que acumulemos más vale de todos modos aunque hemos recogido poco durastil quizá me llegue para hacer una pieza así de primeras aunque sea pues sí para una pieza sí pero poco más y quería hacer alguna otra cosa esto podría hacerlo y realmente puedo hacerlo directamente y solo gasto un núcleo de esos de fuego vamos a decir o quemado así que puedo hacerlo directamente y es lógico que lo hagamos sí ¿por qué no? bien pues eso por otro lado y nos vamos entonces de vuelta en este caso al poblado de Avian y desde el mismo podrá picar hacia abajo en una zona cercana y creo que será un buen lugar para poner una especie de mina ¿no? en ese sentido entonces sí veis solamente por aquí lo que estoy pensando es que los capullos ya hemos visto en su momento que se suelen meter los NPCs me refiero en zonas directamente que vienen en el suelo sin pensar las consecuencias y luego no pueden salir entonces yo sí que debería tenerlo en cuenta de cara a poner una posible mina para que no se andan despeñando entonces voy a poner esto así en plan elevación y estoy pensando porque hay un problema más y es que si ellos pueden saltar y luego no quiero picar en la piedra porque tardo el doble básicamente no por otro motivo pero el doble tardo así que hacemos así y así mismamente y vamos picando y ya está y luego de vez en cuando puedo quitar el fondo para saber más o menos a qué altura de diferencia estamos respecto a la superficie y dónde podría teletransportarme y ya dónde no podemos vamos a por ti señor criatura extraño joder 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 me ha pillado un poquito por medio no ha sido muy grave pero me ha dado un par de golpes bien echemos un vistacito por aquí antes de continuar bajando pero no hay mucho que decir así que podemos seguir tranquilamente y sí aún por aquí podríamos teletransportarnos a la superficie estamos a puntito creo de ya no poder hacerlo de todas formas así que fijémonos en eso por otro lado te puedo arrojar un hacha para comprobar que al final no hemos probado ostras ostras con las hachas arrojadizas tú mira que yo no la estaba valorando mucho no por nada sino porque como las hemos encontrado relativamente pronto digamos y los kunais han sido posteriores he pensado pues entonces eran un poquito peores que ellos pero no bueno no lo sabemos porque como ya he comentado probablemente los enemigos que en este caso son criaturas salvajes no tengan armadura no lo sé si funcionan así pero tendría cierto sentido que no la tuvieran pueden tener caparazones y demás pero igual no resisten como los humanoides y por ese motivo he probado en su momento los kunais y estaban bien pero sin más y no ha sido un indicador tan fiable en ese aspecto pero bueno esto desde luego 75 está muy bien igualmente lo podemos comparar por ejemplo con los cuchillos que hacía 12 a uno de los enemigos que hemos encontrado antes y si en este caso hace bastante más pues sabemos que de todos modos es bastante dañino que no se han echado